Ella hablaba que su marido acá, que el alcohol, que ella está mal, y que ella va a luchar, y que ella vendió dos propiedades, que ella le pasaba la plata al marido, todas las cosas. Yo ahora veo que ella se está haciendo daño. Yo ahora veo que ella se está haciendo daño. Gracias.